Me gusta el tono de voz, como medio tonto de voz Me aludillo siempre y cuando sea por voz El final estaba escrito en un banco La montaña de la ruina fue un confort Pero a mi no me decís que puedo, no Sabes quien soy, no me apures Si no hay pasión, adiós mi amor Adiós mi amor Nunca había visto tanta paridez Encontrás otro sentido a Bram Stoker Me podría desnudar, volverme pez Pero si algo de a cambiar es tu mi ser Sabes quien soy, no me abrumes Si no hay o no, adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor No hay o no, adiós mi amor Nadie te debe pedir tu corazón Lo darás sin pensarlo No hay o no, adiós mi amor 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 Si no hay dolor Si no hay dolor Si no hay dolor Si no hay entidad No hay entidad No hay entidad Sabes quien sos, adiós mi amor 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 Adiós mi amor